¡Te estaba esperando! ¡Huname en esa chica Disney Channel! ¡Esa amenaza soy yo, Shadybug! Imagina un universo en el cual Ladybug y Cat Noir ¡Cuidado! Deben apretarse a sus versiones malvadas Shadybug y Clown O'er ¡Prepárate para... ¡Obulenta el soltado! La nueva y gran película Miraculous World por primera vez ¡Sólo en Disney Channel!